Música Bueno amigos, este es mi primer video espero que les guste y lo que les voy a enseñar a instalar va a ser Music For Me esta aplicación básicamente consiste en en descargar música gratis mandándola directamente a su iTunes y esto aplica para iPhone, iPod Touch y iPad al final les voy a decir como instalarlo ahorita les voy a hablar básicamente de como funciona y pues después de descargarlo les va a salir un icono como este ya que tienen aquí consta con varios iconitos básicamente es el de inicio, el de buscar para buscar la canción el de descargas y el de ajustes habla un poco sobre el desarrollador es sobre notificaciones y eso bueno pues vámonos rápido para no ser tan aburrido y tedioso el video nos vamos a buscar le vamos a poner ahí cualquier cosa bueno antes que nada quiero enseñarles en mi música que no tengo ningún artista ni ninguna música llamada SFDK dice buscar en tienda entonces nos vamos otra vez a la aplicación vamos a buscar y voy a poner SFDK como aquí están varias música voy a poner una de piratas siempre les voy a decir un consejo que les puedo dar es que siempre lo reproduzcan para que no haya ningún problema ya que vimos ya que vimos que si es la canción le vamos a dar en ok le vamos a picar en la canción que seleccionamos y le vamos a dar descargar en el iconito de descargar si vieron se mostró uno y como ven la descarga es súper rápida muy muy rápida por eso me gustó este tweet me gustaría compartirlo después de que se haya descargado nos vamos a inicio ahí va a aparecer la pista seleccionamos la pista y nos va a aparecer otro menú este menú está chido porque lo podemos enviar por correo añadirlo como tono editar reproducir importar canción le podemos editar como ven trae el nombre el álbum y el género esos no los consiguió pero le podemos poner en get information y nos va a aclarar más en dado caso aquí aparece la imagen en dado caso que no aparezca le podemos picar aquí ir al carrete en este caso esta es la canción del álbum y le podemos dar en guardar ahí nos dice que ya guardo los datos le ponemos ok nos vamos otra vez a inicio le damos otra vez y ahora si podemos importar nuestra canción esperamos unos minutos esto regular tarda un poquito pero no se desesperen son solo unos segundos una vez que el dispositivo ya sea iphone ipod touch o ipad haya terminado fíjense ahora si me voy a ir a mi música y hace rato no me salía nada de sfdk me dice que buscar en la tienda otra vez voy a buscar algo sobre sfdk y vean aquí me sale el disco como esa fue de acá y la canción de una de piratas y este es ya mi reproductor y como pueden ver la puedo reproducir perfectamente entonces vamonos rapidamente para decirle como se puede instalar entonces vamonos rapidamente otra vez como siempre a sidia esperamos a que cargue recuerden nunca darle a cancelar no se pueden cargar todos los 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 paquetes y otra cosa de este tweet muy importante es de que es gratis en la repo de bigboss no tenemos que pagar nada ni agregar ninguna repo ya viene por defecto esa de bigboss entonces este es muy interesante el tweet y espero les guste y les agrade esperemos como siempre que tarda a sidia es algo tardadito todavía me está recargando datos de mi último tweet que baje que de hecho si creo fue fue este tweet el último que baje entonces ya que estamos aquí como siempre nos vamos a buscar a la lupita vamos a dar en la barra de espacio y vamos a teclear music así tiene que quedar así tiene que quedar music for me a mi me aparece en palomita verde porque ya la tengo ustedes les van a dar ahí y le van a dar acá arriba a instalar a mi ya no me aparece porque ya lo tengo me aparece modificar pero ustedes le van a dar a instalar y una vez que se haya instalado les va a quedar un icono más o menos así que dice M4M y ahí ya pueden hacer todos sus descargas bueno chicos por esto por mi es todo espero que les haya gustado el video recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo y muchas gracias es mi primer video disculpen los efectos o si se ve un poquito mal la calidad pero es mi primer video apenas estoy empezando y espero que les haya gustado este tweak es muy interesante y bueno bueno eso es todo y y suscribanse a mi canal es el de Suezok y este para ayudarles ahí para subir más videos y bueno muchas gracias hasta la próxima bye